viendo corta aquí en la completa si sales no pero pues yo en la otra no 1 y mil disculpas mil disculpas no sé qué pasó se fue la luz de repente un bajón un bajón de los muchachos y no sé no sé qué fue lo que pasó pero ya estamos otra vez de regreso vamos a empezar de nuevo muchas gracias a todos es la cop 94 rebout para ustedes déjenme rápido colocar esto acá y otra vez de nuevo acá ojalá y les guste muchachos disfrútenlo con nosotros de verdad mil mil disculpas no sé qué rollo no está a ver way vamos a darle voy a compartir un poquito en lo que configuramos 2 y más es no no 94 90 pero que tengo pero está yo ya Fíjate Este es el light punch Este es el triángulo en mi caso Triángulo, cuadro, círculo Y L1 Fíjate el tuyo para elegir Ya Muy bien Vamos a iniciar Ahora sí Compartan por favor muchachos ¿Se cayó? Sí, se cayó Pero bueno, ahí está Vamos a editar Y a compartir En algunos grupitos por ahí Antes de iniciar Ojalá que ¿Cómo andas Bedoya? Bienvenido wey Iniciamos muchachos Diviértanse por favor ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no lo puedo ver wey Aquí nos tunea, 1-1 Aquí nos tunean, se me olvida Voy a seguir tirando la graza 1 Estamos empatados 1-1 Order select Daimon era este Que bueno era este Battle in Japan Venimaru es este, ok Tira al top wey que agarra sus bonos No tiene otros wey Con eso wey Daimon vs Hakumo fight Tira al top wey Ya no 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 Por todas Hay que al top Algo Algo Pantando Ata Tira 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 Podar Tira Ahí está Listo, toquen listo Ahí está La bestia Arnoldo, gracias güey Muchas gracias, Jesús Bernal Gracias güey por visitar la estrella Te lo agradezco ¡FIGHT! Dice, con gusto completo Vamos Es un Dornal Gracias güey Dice, Versa, Rew ¡FIGHT! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Está marcando Chorrio, güey? ¿Está caminando por todos lados? ¡2-1! ¡Para todos lados! ¡Estoy viendo que le estás haciendo, güey! ¡Tú habla! ¡No pasa nada! ¿Qué es loco? No, era eso viste, este, esto si, son los teverés, llegó mal, es la clave, no, no, no pero, es una bonca menos, le fallaba mucho La que se, excelente Marush Esa madre! No, 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 no. El rey se la regalizó, ¿ahora? ¿ahora? Ahí está, David gracias por compartir, wey. ¡Es que malo! ¡Es que malo! ¡No salvemos! ¡Milan! ¡Cambien de equipos pues! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita cambiamos! ¡Cambien de equipos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cambien de equipos! ¡Pero no. ¡Ahorita! ¡Cambien de equipos! No hay manera de jugarlo online en este juego, muchachos. Solo así con papito en tu casa. Reunido. Es la única manera. ¿Qué más te hiciera? Vamos, vamos. Madre mía, una más te pasó. No te salió, güey. La cagaste ahí. 3-1, 3-1. Muchachos, gracias. ¿Es un juego oficial? No, es oficial, güey. Es de la Play 2. Fue lanzado por esos vatos. Mira, puedo elegir. Aquí estamos en Edit Play. Puedo elegir la tercera que quiera. Pero pues yo juego con Japón. O sea, la gente que juega 94 está acostumbrada a jugar con un solo team. O sea, no con un team. Un sí, sino con el equipo completo, ¿no? Entonces... Entonces, ahorita elegimos algunos separados. Como voy ganando, no puedo cambiar. Es uno. Está para la Play 2. PlayStation 2. Es oficial. Es una 24 con algunos errores arreglados. Es una actualización del juego, ¿no? El gráfico 3D, al menos en el juego. Y el input... El input es un poquito más... más amigable, más amistoso. El input del juego es un poquito más amistoso. El input es un objetivo de laồi. Tive un lobby bien. Hay virtually de laak. Pero no se puede jugar online, no pues no, les digo, aquí porque Mendoza está al lado mío, ¿sí, no? ¡Bombo! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Gracias, chicos, por favor! ¡Acampad! ¿No les da miedo? ¿No les da frío? ¿Quién regaló? ¡En el doble?! ¡Fácil! ¡Me puse también un 100% ahí! ¡Ya te viste cremoso porque no quisiste, wey! ¡3-2! ¡N Ribbon, gracias! ¡Está interesante el juego, muchachos! ¡Dejen su like, por favor! ¡El famoso PlayerOne dice por ahí! ¡Aquí andamos! ¡Es una bestia! ¡Ya perdí! ¡Ya puedo editar! ¡Gracias, Roman! ¡Ya lo agarré a Diamond, wey! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Tatuma! ¡Order select! ¡Saludos, Neto Martino! ¡Gracias! ¡Battle in Korea! ¡Gantoya! ¡Gracias, hermano! ¡N-2! ¡N-3! ¡Prignan vs. Robber!? No se nada. Casi, casi un rivalito y sin favor. No, rival no. Es una versión original, mis amigos, para Play 2. Si tienen una versión, trae su página. 94 rivales. ¿Se siente con él? ¿Qué es porque no mató? Ahí viene. Ahí viene. ¡Facuma! 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 ¡Para el palco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡4-3! ¡Voy ganando! ¡Está bueno el reto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ulises! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Desde Los Ángeles! ¡Ángel Martínez! ¡Gracias, hermano! ¡Fuerto abrazo! ¡Vamos 4-3 ya! ¡Qué mono! ¡Esto es malica! A ver, güey, ¿cómo es el pedo aquí? Me estoy equivocando a la hora de elegir, eh, los monos Te digo, Bryan salió ¡Estar a la hora de elegir. ¡He vä,ña, nada! ¡Gracias por meter toda! ¡Sacemos a aceite de Justin. y 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 o no, dígase dí lo que quieras te esperé, bien es bueno entrar ¡Suscríbete! 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 ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Oh! ¡Ah! Yo aquí los que ven es lo bueno ¡Aquí para mí! Porque cuando ven aquí están en una moneda ¡Muy bien! ¡Oye, en tres de assez no me parece! ¡Yo bajo! ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué todo este? No estoy machiando, güey No estoy machiando, güey Buenas tardes, saludos, Richard Esto de México, dice, gracias, viejo Refricción Ya tengo que dar click, por lo que ve Entendí ese pedo Mira, güey, es random No sabía O sea, no había puesto atención La neta, no sé ni cómo se eligen los monos, güey Puse este y se puso Brian Pongo este A ver quién se pone en el reo Compartan, pues Uy, me acuerdo cuando me veían dos ¿Ahora? ¿Qué? ¿Te agachaste, güey? ¿Te agachaste? ¿Te agachaste? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Person? ¿Pakuma? ¿Pakuma? ¿Fuite? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se siente que te ganan con el mismo over que tú siempre, güey? ¡Seliz! ¡Saludos muchachos! ¡Gracias, Pinky! ¡Seliz! ¡Mira, aquí anda el Minuco Novaiza! ¿Qué anda el Minuco? No sé si es Guatanejo, dice... ¡Joni Rojas! ¡Joni! 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 ¡Person! ¡Ruo! ¡Fight! ¡Nada! ¡Seliz! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Llevado! ¡Qué mal! ¡Qué parra! ¡Ya cambia de curadores! ¡No! ¡A quién que no se juegue! ¡Tú eliges! ¡No! ¡Le digo a este gato! ¡Dímeme a quién quieras! ¡Yo creo que estos gatos quieren ver mancos jugando! ¡No! ¡Y no con lo que mejor juegan! ¡No va a la base! ¡Un Totop! ¡Ya revivió Mendoza! ¡No! 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 ¡Señor! ¡No! ¡No! Jajajajaja un totopo en un pueblo del río una al muchacho 6-4 no va mire estuvo bien ridiculo eso y si hubiera pegado mas y si dices bien A ver Juan, aquí anda wey Comparte Diego, porfa A ver Hombre, hombre Un saludo Un saludo Muy bien Top 4 Un saludo A ver Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Extra! ¡Presenciales, Ricardo! ¡Estamos presenciales, hermanos! ¡Suscríbete! ¡Lo chido, Ricardo! ¡Presenciales, Marta! ¡Suscríbete! ¡Hasta la semana! ¡No la noche! ¡Lo chido! ¡Lo chido! ¡Suscríbete! ¡Presenciales, hermanos! ¡Suscríbete al canal! 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 No se agachó en pena Tiene tres pocket de la última, ¿no? Tiene seis, sí, mod. Fernández, gracias. En ningún multiverso es de Play 2. Gracias, suerte el Teams. Gracias, güey. Saludos, saludos, guerra. ¡No! ¡No la madre se me dio cuenta de esto, güey! ¡Se lo juro! Quise lanzar para todo su presión. No puedo contribuir a cantar esto aquí, güey. ¡No! 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 ¡Ha! ¡Justo! ¡No! ¡Esotapeza! ¡Casi fantasía! ¡Ay! ¡Major! ¡Major! ¡No pasó mucho! ¡No pasó mucho! Rey de rústicos, gracias. A ver cuántos llegan, güey. Ah, Facebook es una basura desde hace rato. Es lo que es. ¡Vamos! Me caí a la patada. ¡Vamos a jugar, putas! ¡Ya! No se lo que va. ¡Vamos! ¡Mierda madre, peor de todo! Es que no te dije la primera, este va a jugar. No me sirve nada con esto. ¡Ven, la voz! 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 en el juego estoy yo que está mendoza conmigo están los dos controles no se logran ver cuál es el daimon la fiestota con Ryo, si wey que buen comeback me hizo es un FT3 esto unos 10 minutos más termina unos 15 minutos más daimon, versos, robber, fight saludos Cedillo el último no hizo con corte no se con corte no se con corte no se con corte no se con corte dark 2 2 1 6 2 prote Yo te rompí un TGP Este es el que me da Si no tengo el personaje adecuado, voy a hacer algo Yo siempre 8 Estoy a 2 Tú ven a tu micrófono Es que es el reto No quiero La verdad es que se me había olvidado un juego en tu PC ¿Cuál es este? Vale, entonces te lanzo Order select Battle in Japan Daimon vs Ryo Fight Ah, me poniste el bueno ¡Gracias! 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 Ah, es que... Son 3 al menos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Ira,ira,ira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿General Trinda? ¿Qué pasó? ¿Por qué me vas a bloquear? ¡Aaah! 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 Wolf, ¿cómo andas? I don't know why... General Trilla, but... thank you. ¡Aaah! How are you my friend? ¿La verdad es español o... Just... Big English. Este va a ser mejor de Marvel contra Capcom 2, porque no va a la Trilla ahorita. No va a la Trilla. Thank you so much, my friend. The best... Marvel vs. Captain 2 Player right now. Eh... This lane is... There... Marvel vs. Captain 3... ...or just... ...a second. Yo, que... Yo, que... He... We're... You're all... You're... I'll explain... Are you all... In English too... Aya. I'm... I'm... You're all... Today... I'm going to theanseare here. ... I'm going to theanseare there. There... I'm going to theanseare... ¿Qué onda, Krauser? Aquí no hay otra manera Si te ganas, te ganas, te ganas ¡Yo, Tippi! ¿Cómo estás, mi amigo? Gracias Gracias, general Juan Tolbert es mi amigo En este video He spoke a lot of you, my friend With me A few days ago It's a surprise to me That you're staying in here Very, very surprise Gracias Gracias Ay, perro De 95 rebound No, mi amigo gato, no hay No hay, wey, no hay No, no puedo subirle porque estamos Estamos en plena 9-8, estamos en reto Ustedes sigan con esto, al rato hablamos bien Al rato hacemos otra cosa Ustedes jueguen Simón, ahorita te marques Oye, no pisa el Kyo Pero ya 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 no pisa el Kyo No pisa el Kyo Pero es solo un intento Y no pisa el Kyo No pisa el Kyo No pisa el Kyo No pisa el Kyo Sensualidad Saludos a Cinda Muchas gracias, wey Y aquí está Mendoza conmigo a un lado Aquí estamos en mi casa jugando Con mi barco Saludos, Jeppy Hasta Nueva York Hasta Nueva York Saludos USCA Bichoso tener la oportunidad de tener un conflicto aquí con Diego En el barrio Se juega bien mejor que yo un 3-3-3 pero se me ocurre en un perro se lo regaló el torero igual traqueo un 3-3-3 golpe y lo empiezo a las manos ah, cuando va takuma fight yu 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 ¡Haleo! ¡Madre! No hay nada de esa, no es que es un 50-50 porque no te subas a entrada abajo o hacia atrás, me la juego a agacharme y no importa que haces el pecho y salto hacia atrás. No hay iguales, aquí definimos, muchas gracias, toquen su like por favor, aquí definimos, a ver quién se la lleva, como siempre, bien pareja. Muchas gracias André por compartir, lástima que haya muy poca gente. Ahí está, última, última, última y nos vamos a ir rápido muchachos, agradecido por ustedes. ¡No hay nada de eso! ¡Qué es lo que pasa! ¡Nai-Nai! ¡Yes! ¡Dame a mí, güey! ¡Dame a mí! ¡Pero! ¡Fight! ¡No hay nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!